Música Cada día la tienes en la puerta a esperar, que si no, no la veo Aunque hay días como ayer, que se puso a llover y no tuvo recreo Una reja separa nuestra historia de amor, un amor que es furtivo, lo sabemos los dos Y se suelte, no sea que la madre me esté en la azotera, de reojo me mira nerviosa pa' que no me vea Aunque ya por la calle del barrio se corre el rumor, que su madre de sobra ya sabe que hacemos los dos Y me da igual que digan, mucho como consejo, vas a tener un problema dejarse a mí Y es que eres muy viejo, que la madre no quiere que vayas a la escuela Termina ya esta historia, por más que sufres y que te muelas Y por más que me digan, me abiertan y me riñan, me tienen que matar pa' lugar a esa niña A escondidas me besan, me abrazan y las puedo achuchar, si las tengo en mis brazos no me importan Y con un te quiero separar tiempo, lo que a ti me sacaba recreo me casi en la mar Hasta luego mi vida, mañana te vuelvo a esperar, me cago en la gran puñeta Porque no se llevan bien, así me tengo que ver A escondidas con mi mierda, a escondidas con mi mierda A escondidas con mi mierda, a escondidas con mi mierda bei mi mierda, a escondidas con mi mierda La verdadan muchísimo mejor, a escuela yπ Un written inificio Se convirtió así, suscríbete a verdaderos A escondidas con mi medio bien De eso. Se poncias vuelve a partir